¿Cómo se puede pasar los dos a comisión? Muy viable, es una persona destacada en nuestra ciudad, eso lo tenemos bien claro, eso no significa que pasarlo con misión se iba a modificar. ¿Para ustedes no había objeciones sobre la figura del doctor? No, para nada, ninguna objeción, al contrario, estamos súper orgullosos que un ex concejal de nuestro partido sea considerado por el bloque opositor como ciudadano ilustre, eso lo tenemos muy claro y les estamos muy muy agradecidos al bloque opositor. Pero es un cuello de botella porque si lo pasaban a comisión había que modificarla ese proyecto de ordenanza del doctor Má. Nuestra intención no era pasarlo a comisión para modificarlo, eso era indiscutible, pero sí como la anterior que estaba muy ligada porque ahí poníamos las categorías, en esa ordenanza establecíamos o tenemos que establecer el cronogramo, el accionar o cómo la vamos a implementar, creíamos que iban de la mano los dos. Pero bueno, por ahí desde el otro bloque se expresó que era bueno también aprobarla esa otra, bueno, es indiscutible que el doctor Máster es una persona relevante en nuestra ciudad y así lo va a considerar este consejo. ¿Por qué habíamos pensado pasarlo a comisión? Porque creemos que las dos iban ligadas para una mejor organización, para tener una ley que avale ese otro proyecto. Bueno, pero terminaron cediendo desde el bloque de ustedes, inclusive alguna concejala que tenía una posición un poco más encontrada, terminó siendo por unanimidad la aprobación del doctor Máster. Al final fue por unanimidad porque eso era indiscutible, así que bueno, pero creíamos, te vuelvo a decir, creíamos que los dos proyectos son sumamente deligados y necesitábamos de uno para aprobar el otro. Pero es indiscutible que es una persona destacada del doctor Ernesto Máster y bueno, y este consejo así lo va a considerar cuando organicemos la ordenanza madre para poder hacerlo. Bueno, ahora, claro, para hacer el reconocimiento hay que tener la otra ordenanza para saber de qué manera se hace el reconocimiento. Claro, de qué manera se hace porque justamente uno de los faltantes en esa ordenanza era la manera de implementarlo. Así que bueno, de esta manera, en reunión de comisión, se va a resolverse a otra parte. Con la otra ordenanza aprobada queda establecido que tanto los concejales como la figura a lo mejor de algún ciudadano pueden proponer a una persona que sea ciudadano distinguido, institución distinguida, joven deportista distinguido. Bueno, igual necesita la aprobación del consejo en pleno para recibir el reconocimiento. Sí, seguro, ahí proponen que lo puede proponer un concejal o lo puede proponer cualquier ciudadano de las parejas siempre y cuando tengan todo su currículum, todo su accionar por escrito y bueno, y el consejo deliberada si es la persona adecuada. Gracias.